Un podcast de LaLiga.fm Este es el siglo XXI de Soy, un podcast de LaLiga.fm Soy Félix, arroba locutor co, en Twitter, Instagram y en todas las redes sociales Y hoy es 24 de noviembre de 2016 El siglo XXI de Soy Hoy es un día lleno de lugares comunes y de noticias importantes Y creo que voy a eludirlas todas Voy a intentar no mencionar ninguna de esas cosas que todo el mundo está mencionando Por ejemplo, no voy a hablar del Black Friday, al menos no hoy Puse una publicación en mi blog en el tiempo recordando un episodio del año anterior Con cinco recomendaciones para el Ciber Lunes Y también se pueden utilizar para el Black Friday, por supuesto Son cinco recomendaciones muy sabias, pero pues están allí en el blog No en el episodio podcast diario de hoy También, bueno, también es el día del Thanksgiving en los Estados Unidos Y pues voy a mencionarlo solamente diciendo felicidades a todas las personas que están en territorio de los Estados Unidos Y que celebran el Thanksgiving Y ya, nada más Porque pues no es una tradición de mi país, ni de las culturas hispanoamericanas Así que creo que la mayoría de la gente que me oye está en países donde no se celebra Y sin embargo son importantes para mí las personas que sí lo celebran Vale la pena saludar, pero no me voy a detener en esta celebración Porque básicamente para Colombia había una historia más importante Y es que hoy en el Teatro Colón de Bogotá Se firmó el segundo, el nuevo acuerdo de paz Entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc Acuerdo de paz, nuevo acuerdo de paz Pero tampoco voy a dedicarle mucho tiempo a eso Son como muchos lugares comunes, ¿no? Y eso que yo estoy en un lugar común En el más común de los lugares de la vida cotidiana Hispanoamericana, que es en el autobús Bueno, de hecho voy en un SITP Que es una buseta repotenciada Y una buseta es un autobús pequeño Este es viejo, está repotenciado Y ¿qué significa eso? Pues como renovado, ¿no? Como que le han hecho refacciones para que tenga unos años más de vida Útil? Y en unas pocas cuadras me bajaré en un parque Me gusta bajarme en el parque Y caminar No es la ruta que me deja más cerca de mi casa Pero me deja en el parque Y eso es bonito Aunque hoy la tarde está un poco lluviosa No sé, a veces me dan ganas como de No sé Buscar otras alternativas de vida que me permitan Tener más tranquilidad Y no sé si sea posible tener más tranquilidad en otro negocio Por ejemplo, cambiar de trabajo Pero todos soñamos con eso alguna vez Cambiar de trabajo, cambiar de vida Cuando yo era niño, por ejemplo, recuerdo que tenía una imagen muy romántica de Costa Rica Cuando me enteré de que era un país en el que no existía el ejército Por eso mismo, pues, no habría servicio militar obligatorio Eso pensaba yo Eso me parecía como... Debe ser un sitio bonito Costa Rica Vivir en Costa Rica y posiblemente trabajar en Costa Rica ¿A qué me dedicaría yo en Costa Rica? De niño pensaba, debe ser bonito dedicarse a la carpintería Y que tu mayor problema sea obtener el corte de madera que necesitas Para empatar con un mueble, con alguna cosa que estés construyendo Bueno, sueños Sueños de niño De pensar en la vida simple Porque claro, también uno sueña con ser bombero, astronauta, marino Todas esas cosas que se sueñan Pero también tenía yo el sueño de tener una carpintería En Costa Rica No sé por qué, es una cosa muy loca Pero a veces pienso en trabajos que impliquen niveles bajos de tensión Y pensé que Uber podría ser uno de esos Sí, trabajar en Uber Yo sé que es un sistema que está como muy polémico Tiene muchos problemas Pero hay una nueva opción de Uber Están reclutando personas para esa nueva opción Y yo creí que podría ser útil estar en esa modalidad de Uber Ofrecerme como conductor de Uber Pero conductor de Uber en bicicleta Sí, eso es lo que están buscando Por lo menos en mi país En Uber, en Facebook Cada vez que entras Ves unos anuncios O yo veo, me salen a mí los anuncios Para hacerme conductor de Uber en bicicleta No sé si es que hay alguna publicidad de esas que sabe tus preferencias Porque hay varias opciones también No solamente bicicleta Hay opción también para ser conductor de motocicleta De moto o de auto De carro Y no es para llevar personas Así que probablemente no tenga La pega moral de estar combatiendo De estar siendo, ¿cómo se llama? Competencia desleal para los taxistas Porque habría que llevar paquetes No personas Por eso es posible estar en Uber en bicicleta Claro, en realidad no serías un taxista Sino un repartidor Un repartidor en bicicleta Un mensajero en bicicleta Ir a buscar paquetes y entregarlos A ver, timbro Porque ya llegué al parque en el que tengo que bajar Creo que este episodio va a salir muy raro Además, no lo puedo emitir en directo Porque se me acabó el plan de datos Bueno En un par de días tendré el nuevo plan de datos Muy bien Aquí estoy en el parque Ya me quedé en la parada del bus De frente hay una casa antigua En la que funciona Una galería de arte Y un café Y bueno Tengo que cruzar la calle Y aquí vamos Soy hombre Soy monotarea Así que por eso Cuando cruzo avenidas Y calles Que pueden ser peligrosas Mejor lo hago en silencio Mejor no correr riesgos innecesarios Yo sé Las mujeres podrían hacer eso Y muchas otras cosas más simultáneamente Pero yo no Bueno pues Están buscando conductores de bicicleta en Uber Y a veces pienso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo Volver a poner mi rutina Para ir todos los días al trabajo en bicicleta Y activar la aplicación de Uber Que creo que se va a Se va a vincular con un modelo de negocio Que está anunciado desde el año pasado Que se llamaría Rush Rush de Uber Para entregas Para mensajería No sé qué tanto Constituya eso Una competencia A compañías y startups Aplicaciones como mensajeros urbanos Que funciona en mi ciudad O como EasyMoto Eso suena como a japonés Pero Easy es como fácil en inglés Y Moto pues la motocicleta Para conseguir mensajería En las mismas condiciones Lo que sí sé es que No depende de Uber Como la aplicación Tendría Tiene que ser U otra aplicación O no lo han implementado De la misma manera En la misma app de Uber Porque abrí Uber Para verificar Bueno y si yo me inscribiera Como conductor de bicicleta Como repartidor en bicicleta ¿Cómo me llamaría la gente? ¿Cómo me pedirían los encargos? Pues abrí Uber Y no, no aparece No aparece la opción De que yo contrate Un mensajero dentro de Uber Aparece el Uber Pool El Uber X Con las opciones económicas Y entre las opciones premium Las más caras Está Uber Black También Uber Van Van Para pedir una camioneta O una SUV Para varias personas Y también está ¿Cuál? El Uber Angel Ángel Que es para que Te envíen un conductor Que maneje tu carro Tu auto Por ejemplo Cuando sales de una fiesta Y has bebido alcohol Pues pides un Uber Angel Aunque en realidad es una tontería Porque en Colombia La mayoría de servicios De seguros normales Que la gente suele tener seguros Para su carro Incluye ese servicio Y no te lo cobran Pues tienes Pues creo que debe haber Un límite de usos Muy poca gente lo usa Lo emplea realmente Pero si Tú pagas el seguro Por accidentes Y todo riesgo Que es distinto Del seguro obligatorio Hay un seguro Que es obligatorio Por si hay algún accidente El seguro obligatorio Cubre los gastos De salud De hospitalización De cualquier persona Que pueda salir herida Pero la gente Paga un seguro De accidentes Para cubrir Los daños materiales No sé Me estrellé Dañé el carro Porque Porque se rompió una rueda O se rompió una puerta Tengo que cambiar La puerta entera Bueno Esto ya es más caro Pues pido Hago la reclamación Al seguro Para que me paguen La puerta Tengo un deducible Pero allí está Ese seguro Dentro de ese seguro Existe La posibilidad De Pedir Un conductor Encargado Que vaya A buscarte A algún sitio Y te lleve En tu carro Porque tú Ese día No pudiste Conducir Porque Porque te habías Lastimado Un pie Y no podías Pisar el acelerador O porque Estabas borracho Ese servicio Existe No lo cobran Pero Está también El Uber Angel El ángel de Uber Y el otro De Uber es el Ah El Uber Bici Que ese sí Aparece dentro De la aplicación Uber Bici De bicicleta Pero ese no es para que te manden una bicicleta Es para que te manden Un coche Un carro Con soporte para bicicleta Y ese lo pides cuando eres tú el ciclista Que Posiblemente Tuvo una avería Una falla Y no puede regresar a la casa Pedaleando Porque se dañó la bicicleta O porque estás muy cansado O por cualquier razón O porque tomas el Uber Con soporte de bicicleta Para que te lleve hasta Lo alto de la montaña Que vas a descender Eso tiene sentido Pides un Uber Bici Con soporte de bicicleta Que te lleve hasta En Bogotá Uno diría Llévame hasta La calera Porque voy a ser Downhill Y voy a bajar Por la montaña No por la carretera Sino por la montaña Así que Uber Llévame con mi bicicleta Hasta el punto más alto Que yo me encargo De bajar Por entre el bosque Bueno Se me acaban de ocurrir Tantas ideas bonitas Con la bicicleta Y con Uber Que me parece Que Cosas interesantes Pueden pasar Hacia el futuro Con esa Aplicación Con esa tecnología De Uber Que tiene Tantas líneas Tantas posibilidades No sé si Al final de la historia Cuando pasen Diez años Vamos a decir Había taxis Antiguamente Como el que acaba De pitar Como el que acaba De sonar la bocina El claxon Y ahora Solo hay Uber Puede ser Que en el 2026 Digamos eso O puede ser Que en el 2026 Digamos Hubo un intento De revolucionar La economía solidaria No ¿Cómo se llama? Economía colectiva Compartida Compartida Que se llamó Uber Y al final No progresó No pasó nada Veremos Eso lo dirá La historia Mi twitter es Arroba Locutor Co Por favor Comenta este episodio En la plataforma En la que lo estés oyendo Compártelo Dale click Al botón De compartir Y envíame Tus comentarios Hoy ha sido Un episodio Raro De divagación Y Si No le puse Mucho eje No No hay una noticia Concreta Que tenga que contarte Era más Era más como Compartir el camino Dentro del bus Y fuera de él Caminando Bueno Ya está Gracias por Acompañarme un rato Gracias por Permitirme Contarte Cosas tan Tan privadas Como lo del sueño De algún día Poder tener un taller De carpintería En Costa Rica Un Ebrazo Hasta pronto Chao Cuelgo Aprovecho que esta opción Me permite hacer pausas Y retomar Y hago un extra Un bonus track Un extra Mañana Voy a ir al centro A alguien se le ofrece Algún paquete Para llevar hacia el centro De pronto si Si lo encuentro Por el camino Si voy en la bicicleta Pues puedo detenerme Llevar el paquete Hacia el centro Y llegar a mi trabajo Y todo normal Y quizás ganarme Lo suficiente Como para tomarme un café ¿No? Eso esperaría yo De Uber De esa opción De mensajeros Y bicicletas Ganarme lo de café Chao cuelgo Tengo que atravesar Una avenida Ya